Buenas noches Sé que algún día moriré Y que de fin van a decir Tenía buen corazón Algunos van a sollozar Y un homenaje improvisar Con mucha rumba en mi honor Al poco tiempo ya verán De mí nadie se acordará Vida teidora Por eso es que yo pienso así Si van a hacer algo por mí Haciendo ahora Cariño yo quiero en vida Amores, manos, amigas No, después de mi final Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Pero después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Oye, mejor yo quiero una casita bonita Para mi viejita Para mi viejita Que está solita Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Ay, lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Lo que me vayan a dar Lo que me vayan a dar Yo lo quiero No quiero Que se te olvide Dámelo para seguida Para seguida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Pero yo quiero que me den Que le den Pero yo quiero que le den Que le den salsa Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Un condominio, un Mercedes, venderé para que vea como es Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Y ahí es que vamos a raptar la suela, Billy, Billy ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!